8º Programa del Método Les doy la bienvenida al 8º Programa del Método Clases virtuales de actuación para cine Un encuentro con las emociones profundas Soy Claudia Rojas, actriz, bailarina y realizadora de cine independiente Monólogo Simplemente sales y cierras la puerta Raúl Aguiar Deseas viajar a la muerte No hay confusión No deseas suicidarte Solo eso, viajar a la muerte Saber qué es, qué hay más allá La nada, el todo Es la pregunta que te has formulado a lo largo de toda tu existencia Y tú resistiéndote a entender Y los ángeles, y los demonios, y la reencarnación Todo es lo mismo La vida biológica es solo una faceta de la vida informática Sí, sí, pero qué pasa ¿A dónde nos vamos después que termina la vida biológica? Entonces ella se reía con sus ojos locos Irás a donde intentes ir porque todo es intento Ha sido el octavo programa del método Gracias por apoyar esta iniciativa realizada con amor De una actriz en tiempos de pandemias Para estar más cerca de ustedes Para desde aquí poder agradecer que existen Poder comunicarme será como siempre Vísperas de luna llena Hoy es 17 de noviembre del 2021 en México Ejercicio de la llamada telefónica Llamar a la muerte Hola Hola Gracias.